¿Qué pasaría si el Parlamento de Cataluña aprueba esa ley con la que pretende tramitar el referéndum? Bueno, de hecho no puede, lo que haría sería cometer una ilegalidad, una más, porque lo que se ha dicho ayer, con todas las razones, es que en un día no se puede aprobar una ley convocando un referéndum para dividir España. Eso es una cosa ya de puro sentido común. Por tanto, no puede hacerlo porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Si lo hacen y violasen la ley, estaríamos en otro escenario, pero nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo que hemos hecho hasta ahora. Aquí rige la ley y el Estado de Derecho y no puede un gobernante jactarse de que va a incumplir la ley. Bueno, eso es algo verdaderamente notable. La ley y la democracia no se pueden separar y no se van a separar. Y por tanto, pues insisto, con toda tranquilidad, toda moderación, hay que decir que no habrá referéndum el día 1 de octubre. ¿Podrá haber el Consejo de Ministros extraordinario? No es imposible. No está decidido todavía. Depende de lo que haga la Mesa del Parlamento, las decisiones que se tomen, pero en principio yo no lo descarto. El primero está previsto para el día 25, pero no es posible que pueda haber uno antes. No hay decisión todavía porque todavía faltan datos para saberlo. ¡Gracias!